... Ella es la doctora María Elisa Verdú, natural de Alcoy, misionera y directora del Hospital Carmelo, ubicado en Mozambique... ...y uno de los centros de referencia del país. Somos pioneros en el tratamiento de SIDA cuando en Mozambique no se hablaba. Hicimos toda la etapa de diagnóstico, después pasamos dos inundaciones... ...y ahora cuando estamos más o menos estabilizados, apareció el COVID... ...que claro, tiene una repercusión diferente en África que aquí. Está Carmelo, está situado en una ciudad de Mozambique, se llama Chocwe... ...y es un centro de referencia allá en Mozambique para el tratamiento... ...y el manejo clínico de pacientes con infección por VIH y tuberculosis... ...además de todas las infecciones oportunistas y enfermedades endémicas... ...que hay en el África subsahariana. Pero desde hace dos años el hospital se ha enfrentado a un nuevo y duro reto, el COVID. La doctora Verdú ha contado en el Colegio de Médicos de Alicante... ...cómo ha sido su experiencia ante la pandemia y la repercusión... ...que está tenido entre la población africana. Faltaba NEPIs, faltaba todo, faltaban diagnósticos y a última vez vacunas... ...ha chocado por el 8 o 9% de cobertura y las vacunas fueron donación de China... ...entonces también ha estado muy limitado. Los que más han sido son aquellos que estaban más en contacto con el sector sanitario... ...hoy a muchos médicos y enfermeros que fueron los primeros a ser atingidos por la pandemia. Ahora, según las noticias que llevo, están también un poco abrandando... ...porque también en enero tuvimos la variante de Sudáfrica... ...que aquello fue una explosión terrible. Evidentemente se ha afrontado de una manera muy diferente a cómo lo hemos hecho nosotros... ...donde tenemos los hospitales con toda la tecnología disponible... ...cosa que es muy diferente en los países africanos. El seminario, en formato tanto presencial como online... ...ha estado impulsado por el doctor Diego Torrús... ...director de la Oficina de Cooperación del Coma y Vicepresidente primero. ...quien ha moderado el evento. Tenemos servicios generales como la cocina, la baldero...